Ya es tarde, no, no, ya no, ya no, he hablado, ya no, ya voy a revisar, he hablado, ya, a ver Tigres, ya, a ver, para empezar, en el cuaderno escribimos, semana 2 estamos, la flecha, la flecha, 18-01-2020-30, ¿eh? ¿Qué pasa, hijo? Ya empieza ese muchacho, ya no sé, está ahogándose, ah, pero muere en silencio, chiquita, no haga tanto escándalo, muere en silencio, ya, el tema es este, ángulos. Ángulos, operaciones, ahorita, ya, después hijito me hacen chistes, bromas, ya, que sean chistes para reír, no chistes así de inicial, chistes para pensar y que hagan reír, ¿sí o no? ¿Qué le dice una roca a otra roca? ¿Qué le dice? La vida es dura, ahí está, sí, sí, está chévere, me gustó, me gustó, ya, listo, empezamos Tigres, empezamos, ya, atentos muchachos, a ver, a ver, ya, a ver, yo tengo esta línea que viene a ser un segmento, ahora, hay otra línea, a ver, voy a hacer otro colorcito, ya, a ver, otra línea acá, ahora mira, 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 si esta línea que acabo de pintar, si esta línea que acabo de pintar, a ver, un ratito, casi a, ya, un ratito, atiéndeme, a ver, si esta línea que acabo de pintar, lo, a ver, mejor, mejor lo elimino, mejor lo elimino, a ver, a ver, ahí, salió, 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 y ahora, ya, ahora sí, mira, muchachos, tengo esta línea, si esto se va abriendo como una laptop, se va abriendo como una laptop, llega aquí, ya, a ver, al ratito, amigo, claro, entonces, para todos, Satiena, por favor, para todos le voy a indicar que esta, no, ya no hables hijo, ya no hables le voy a indicar que esta abertura es ángulo, repito esa abertura es ángulo entonces cualquier abertura es ángulo, partimos de ahí estamos bien todos clarines, alguien dijo algo interesante, este ángulo es 90 grados y efectivamente cuando se hace una esquina eso vale 90 grados ok, alguna preguntita, no correcto, ahora este ángulo de 90 grados ayuda a clasificar los ángulos por ejemplo, voy a hacer la siguiente preguntita y me vas a responder, a ver, a ver, a ver voy a hacer un ángulo más pequeño tranquilo bebé, tranquilo bebé ya, ya tranquilo agugutata, a ver este ángulo más pequeño eh, pregunto la abertura eh, más grande es más abierto o más cerrado de 90 cuando es más cerrado de 90 es un ángulo agudo repito cuando es más cerrado de 90 grados es un ángulo agudo en este caso puede ser que tenga 45 grados ya entonces cuando es más cerrado de 90 se llama agudo hay otro ángulo más abierto más abierto más abierto aquí a ver tranquilo bebé tranquilo bebé ya un ángulo más abierto cheja más abierto ya papá un ratito pejito debemos hacer la clase pejito lindo pejoso ya pregunto ese ángulo más cerrado más abierto ya cuando es más abierto muchacho ya ¿qué tipo de ángulo se llama? obtuso 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 así de fácil puede ser que tenga 120 grados claro cuando es así recto totalmente abierto a 180 grados es ángulo llano ya hasta ahí hijitos lindos muchas gracias mi hijita levanta su manito hijito para que la misma alcance quienes no tienen su boletín de geometría por favor eran seis niños levanta su manito hijo levanten por favor ya ya tienes perfecto mi hijito linda pero yo lo voy a entregar esto mi hijito suena más ya ya observen hijitos lindos aquí en este primer ejercicio nos dice clasifica el ángulo A o D entonces mira muchachos vamos a pintar el ángulo A o D ya ¿cómo es eso? ahorita te explico te expliqué 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 ya a ver valvigation a ver a ver ubicas ubícate chamo en el punto A aquí está ubícate chamo en el punto O aquí está ubícate chamo en el punto D aquí está entonces la abertura es todo esto que estoy pintando espérate pecamo tío un ratito pinto toda esta abertura y esa abertura que es igual ¿qué me dice? ya porque es cuarenta oh ¿estás mirando bien o no? cuarenta oh mira bien pechamos no sea chistoso ya esa abertura va a ser la suma de veinte allá más treinta allá más veinte entonces así se escribe el ángulo A O D va a ser igual a la suma de setenta agudo veinte ese setenta es más cerrado o más abierto de noventa agudo 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 ese setenta más cerrado o más abierto agudo es más cerrado entonces será un ángulo agudo agudo porque es más cerrado ve listo respuesta copia en tu cuaderno digo hola tío Nacho ya a ver clasifica el ángulo A ubicamos el punto A que está aquí el punto O que está aquí y el punto bien 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 por ti y pintamos esta abertura ya esa abertura va a ser igual a la suma vamos a ver ya entonces a ver la suma de sesenta muy bien campeón más el que tengo que sumar pensando en los que no entienden ya ¿cuánto da esa suma? ya entonces aquí vas a decir que el ángulo A o D más abierto noventa cicatriz entonces es un ángulo obtuso que hace rato ya estaban encontrando sus compañeros dime dime te escucho ya ya copia 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 foto moderna ya 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 le voy a hacer una foto moderna ya a ver tigre a ver tigre clasifique el ángulo A o C A o C A o C ya te está diciendo el ángulo A o C sale rato ya esta abertura ¿cuánto suma? noventa allá allá hola niños a ver a ver entonces mira el ángulo Atena por favor bebé Atena por favor bebé se hace así el ángulo A o C va a ser igual a la suma de cuarenta más habla que ese es igual a noventa y esto es un ángulo recto ese es cierto como menos treinta espérate cálmate estoy clasificando el ángulo A o C eso es lo primero que estoy haciendo la segunda pregunta me dice hallar X allá esa es otra pregunta no es la misma voy a hallar esta abertura esa abertura X va a ser igual a la suma de quién es claro a cincuenta ahí dice X peijito eres o estás haciendo tu broma hijita acá dice PX hijito el dibujo no seas grasoso ya y cuánto es esa suma ochenta y esa es la respuesta acá te dice solamente allá el X no te dice qué ángulo es te dice ya copio no tengas grasoso ya calcula a ver un ratito escúchame escúchame ya ya ahorita ahí enrolcito ahí está ya a ver clasifique el ángulo A aquí está el punto A O aquí está el punto O D aquí está el punto D o sea voy a clasificar toda esta abertura muy bien y esa abertura va a ser la suma que está diciendo su compañero el ángulo A O 10 es la suma de 40 más 40 más 40 y ese es 120 y efectivamente es obtuso estamos bien y te pide allá X fíjate X está aquí para que no diga dónde está igualito es la suma de todo ya hemos encontrado 120 ahorita va a salir ese smart TV ya ya ahorita se va a ir ese nadie como tú tú ya mira aquí te pide allá X ya ya mira mira te voy a hacer entender de esta manera esta abertura esta abertura que estoy pintando de rojito dices igual que a esto sí o no estamos bien o no o sea esa abertura es igual a X más 20 a ver a ver ahí te se va a ir ahí te se va a ir el más TV ya repito ya gratuito y enrolo a ver esa abertura es igual a X más 20 lo que está de rojo ¿es cierto o no es cierto? sí es cierto ya ahora esa abertura es igual a 40 más 70 más 30 ¿cuánto es esta suma? 140 40 que va a ser igual a X más 20 ahora en ecuacuaciones en ecuacuaciones se ha enseñado que este 20 va a pasar al otro lado restando re restando entonces va a ser lo que Hidro hace rato se está diciendo nadie le hace caso 140 menos 20 que es 120 ¿por qué no le hace caso a Ygrol? allá esa es la respuesta esa es la respuesta a Google Tata cuenta la leyenda a los abuelos avanzamos un poquito más épicamente ya a ver ya 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 silencio silencio ya mira aquí te pide hallar X X está en esta abertura mira acá te está indicando el dibujito ¿ves? ya esta abertura vale X más 35 ¿sí o no? sí sí Nacho X más 35 ya ahora después después hijo esa abertura vale la suma de 55 más habla más 60 tú sí has aprendido más 20 la suma de todo esto habla 135 135 ¿estamos bien Tigre? ¿cómo va a ser Milo? ¿cómo va a ser Milo? el 35 el 35 ¿cómo va a pasar? ah no ah ya 135 menos 35 100 entonces aquí la respuesta es 100 grados 100 grados esa es la respuesta así de juácil ah atienda mira a ver a ver a ver que dice no no venga al colegio anda no más vuelve rápido ya mira aquí nos pide hallar X si te das cuenta anda no más vuelve rápido si te das cuenta X está aquí porque estoy pintando rojo como 3X ya ahora ese 3X va a ser igual a la suma de quienes vamos 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 la suma de quienes es 3X correcto de 10 más 20 más 30 si yo sumo esto a que es igual a 60 60 es igual a 3X ahora este 3 como va a pasar dividiendo dividiendo 60 entre 3 es igual a X 60 entre 3 20 X vale 20 y esa es la respuesta anda bueno ya ya José José ya hemos hablado de ese tema hijo tranquilo tranquilo ya esperamos 21 minutos ya a ver siéntate un minuto ya siente Josécito vaya comiendo ya a ver ya no ya no aquí pide hallar el ángulo X mira mira si te das cuenta el ángulo X es esta parte de aquí anda nomás vuelve rápido te siente empezando no ya no te pondrás al día ya a ver el ángulo X está ahí ahora para resolver este ejercicio tienes que mirar este cuadradito de acá pero el secreto está en este cuadradito ese cuadradito que indica 90 grados o sea ese cuadradito te está dando una pista acá que la suma de todos los ángulos va a ser 90 que suma mira mira acá este 30 hacha más X más 10 hacha más este 10 de acá hacha suma colocas X y suma los números 30 40 50 que es igual a 90 el 50 ¿cómo va a pasar? restando que es igual a 40 y esa es la respuesta ¡Gracias!